Bueno y en el marco de los 60 años de la tele, este equipo encabezado por la edición de Diego Ríos y con la participación de Christian Font, realizaron este tape que vamos a estar viendo ahora, repasando en, no sé, en minutos, tantos años, tantas décadas de televisión. Así que, señoras y señores, el señor Cacho de la Cruz. Se llama Arturo Fermín. Llegó al Uruguay, coincidiendo con la salida al aire de Tele 12, le dan entrada como fono mímico en el show del mediodía y en poco tiempo, sin embargo, se convierte en figura indiscutiva. Para el humor es antes y después de Tele Gata Plum. Tele Gata Plum marcó la historia y enseñó a mucha gente, a mucha gente, a cómo había que hacer el humor. ¿Qué va a interpretar ese señor? El Dalubio Azul. Yo, como me di cuenta que, 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 que... Y este corralero, ¿a quién le ganó? Nos basuría al guapo del barrio, se lleva a la mejor mina y... ¿Quién se cree que es? Tele Gata Plum. En Telemach, a la Telemach, tuvimos... Antes de que empezara el show, yo me conecto con Trota. Vamos a hacer un show, donde está la orquesta de Pancho Nelly, yo, de animador, y después vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahí arrancó el show. El show de mediodía es una etapa muy importante de mi vida. Quien pasó por el show de mediodía y no aprendió a hacer televisión, es como si no hubiera pasado, no tiene perdón de Dios. Crecí mirando el viejo show del mediodía. Ahora, mis hijos también lo miran. Y yo siempre les cuento de aquellas inolvidables telescachadas. Soy Gepito. Tu papá. Papá. Pinocho duró tres noches y tres días para hacerlo. ¿Y cómo es que estás bailando y estás hablando? Los trucos que ahora se hacen en un segundo, en dos segundos, nosotros los teníamos que hacer en dos horas, tres horas. Blancañeve y los siete enanitos tenían que hablar con gente que no estaba. Les urciré mientras ustedes van a trabajar. Eso pudo hacerse de tal manera que 12 años o 13 años, antes que los americanos hicieran los pica piedras, como el gran alar de la técnica y de lo artístico, nosotros ya lo habíamos hecho. Directamente desde el Palacio Gastón Guelfi, el último programa del más exitoso de la temporada 1983. que lo hemos dado en llamar el Castillo de la Suerte. Después que Trota nos dejó, se rompió el molde y no se puede fabricar otro tipo como ese. Por varias cualidades. Primero, por ser un hombre de un feeling increíble, por ser un señor que tenía el don de la amistad, sabía lo que era la amistad. De todos los programas que hiciste, ¿cuál es el que más te gustó hacer? El que más me gustó hacer fue el de Cacho Bochíncio. En el año 1973 había una legislación que no se podía gastar mucha electricidad entre las 12 de la noche y las 18 horas del otro día. Todos los programas de televisión empezaban a las 6 de la tarde. Yo tenía el show del mediodía, el show del mediodía se había acabado porque la televisión no existía al mediodía y me fui. Dije, bueno, no voy a hacer nunca más televisión. Entonces vino el señor Carlos Restano, gerente del canal, y el señor Horacio Seque y nos dijeron, mira, ¿qué querés hacer vos? Nosotros no te vamos a abandonar. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué querés hacer? Yo le dije, bueno, yo quiero hacer un programa para niños. Chicos, ahora me voy a casa de ustedes. La mascota de Cacho Bochíncio ya está en venta. Decir cosas feas, es asunto grave, antes de decir la boquita con llave. Las aventuras de Super Cacho. Pero aparte no solamente lo que veíamos en la pantalla, sino el álbum de figuritas. En total hice 7 álbumes de figuritas. Entre uno de ellos fue Ultratón y otro fue Cacho y Coquito. Cacho y Coquito. Coquito lo adoraba, eh. El hombre no sabía cómo hacer para conservar bajas temperaturas o altas temperaturas. Este llegaba al canal y Coquito se lo adoptaba para él. La mamá se merece siempre lo mejor. Estoy orgulloso de su hijo, por supuesto. Completamente de chiquitito. Y aparte, no porque soy la madre, pero es muy bueno. Mi mamá es más linda que un timpollo en flor. Arturo de la Cruz. El porteño que se ha constituido en un montevideano, en un oriental más, él lo decidió hacer. 38 años para un programa de televisión. 2.472 emisiones. Es un récord difícil de igualar. Vamos a comenzar el programa número 5.963 del show del mediodía. Tele 12 se vistió de fiesta para homenajear los 6.000 programas del show del mediodía y su conductor Cacho de la Cruz. Cacho de la Cruz. Ese genio de la televisión rioplatense en su almorzando con Chichita. Con Chichita y sus recetas, la familia gustará. A ver qué hay detrás de la dama de corazones que tampoco quieren llevar para casa. A ver qué es lo que no quieren llevar. ¡Oba! Este domingo comienza Parque Jurásico. Todo el mundo lo sabe. Estos dos dinosaurios de la televisión nacional. Yo sentí que hasta aquí llegó mi amor. No, no hagas más nada porque cuando vos te sentís de que no estás conforme contigo mismo para hacer las cosas, vas a defraudar a la gente, ¿no? Porque no vas a ser vos mismo. Entonces dijimos, bueno, plantemos bandera a todo esto. Enseñaste a jugar. Ahora somos dos. Entretudiste. Este es de abajo para sentarse. Un personaje puro trascendió el mero entretenimiento de esos chicos. le inculcaste valores para siempre. Hemos hecho muchos proyectos juntos que hemos hecho con éxito y que te han transformado en el comunicador número uno indiscutible de la televisión uruguaya. Estoy agradecido de tener vida. Estoy agradecido de vivir nada más. Hay algo más reconfortante, hay algo más gratificante que levantarse todas las mañanas y decir, oh, vivo, respiro. Nada más justo entonces que lo que estamos haciendo. Nombrado el estudio A, estudio Cacho de la Luz. Por eso queremos homenajear a un referente de tres generaciones de televidentes. Un ejemplo de dedicación, profesionalismo y amor por lo que seas. Gracias, Cacho Bochinche. Un aplauso para los que están en la casa y los que están acá en el estudio. Un gran aplauso para el número uno de la televisión uruguaya. Muchas gracias, muchas gracias. Qué barro, qué barro. Siete minutos dura este tape y hay un montón de cosas que de repente no aparecieron. ¿No te acordabas de la gran mayoría? ¿Eh? ¿No te acordabas de la gran mayoría? No, de la gran mayoría no, pero hay cosas que no, 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 no sabía eso. Qué fantástico.